¿Qué hubo, paisano? Buenos días, oye, es miércoles 24 de enero, ocho y media. ¿Qué hubo, paisano? Buenos días, oye, es miércoles 24 de enero, ocho y media de la mañana. Usted pasando frente a la del día, ya tiene que haberse recuperado un poco, porque hace 15 días la vaina ha estado muy arrecho con esas llevadas. Y nosotros aquí con el clima relajados y enferiados, aunque esta es una feria triste y gris, pero ¿qué se va a hacer? Mientras hayan colombianos con cobre para tirar para el techo, que vengan a gastar aquí, que quieran venir a disfrutarse, una buena feria. Y mientras eso genere empleos, y eso pague los empleos de una cantidad de gente que vive desde eso, pues hay que hacerla. ¿Qué vas a hacer? Tú haces los eventos y la gente le va, y los eventos se llenan, y se llenó la vuelta al Tachir, y se llenó el desfile. Y bueno, vamos a tener unas corridas, vienen unos toreros que están dando la talla en la estadística, y ¿qué haces? No la monta. Bueno, nosotros tenemos que disfrutar, hermano, porque no podemos permitir que estas basuras de comunistas acaben con la esperanza y la poca felicidad que nos queda, en este caso, a los gochos. Pero en particular, luego de que el Bobo de Cúcuta ayer se despachara un discurso de cuentos de memoria, entre otras, convocando el adelanto de una elección presidencial, estos tipos creyeron que se la estaban comiendo, pero resulta que le salió padrote. Resulta que ayer 23 se cumplió un año desde que el señor Mike Pompeo asumió el comando de la Ciencia, de la Agencia Central de Inteligencia. Pero ese no es el tema. El tema es que el tipo se despachó una entrevista en CBS con su esposa y todo, en la sede en Langley, y después se fue a dar un foro en el American Enterprise Institute de Washington. Y allá fue a dar una conferencia de cómo está la compañía actualmente, cuáles son sus objetivos, pero además después en el Twitter de la CIA se publicaron uno que es muy sagaz, pero le mete este dardo, dice, no solo estamos preocupados por lo que sucede en Corea del Norte, sino que también estamos haciendo todo el trabajo diligente para resolver los problemas en Venezuela. Punto suspensivo, pues, y en África, pero lo dijeron en Venezuela. O sea que estos tipos que creen que se la están comiendo, no, los gringos juegan, así como los rusos juegan, los gringos juegan. No les pierda la vista. Fíjense que ayer hubo reunión de cancilleres en Santiago de Chile y muy diligentemente sacaron una comunicación donde rechaza la convocatoria a elecciones de esta forma tan espuria, tan ladina, tan desventajosa, tan abusiva. Inclusive Hebernauer, que es la vocera del Departamento de Estado, también fijó posición más o menos en paralelo a la declaración de los cancilleres en Santiago de Chile. Pues lo que pareciera es que estas elecciones están mandadas a ser en forma de represalia o retaliación contra la oposición. Pero bueno, eso es lo que nos toca lidiar. Triste es la noticia que publicaron ayer por las redes cuando sale una declaración a viva voz del director de PTJ convocando a todos los directores a una reunión urgente a las 4 de la tarde. Menos mal que no la escuchó nadie. La escuchó una vaina que se llama el señor WhatsApp, el señor YouTube y el señor Facebook. Esos tres carabos más a nadie los conocieron. Apenas tienen como 1.500 millones de seguidores en el mundo. Esos fueron los que escucharon la voz de este señor, donde básicamente la noticia era que a unos funcionarios de PNJ en el centro, unos colectivos, les habían dado una parrán de coñazo y este señor todo asustado mandó a recoger sus tropas para que nadie estuviera en el sitio y no pudieran tomar represalia. Habráse visto a la... ¿Cómo es posible si los policías más preparados de Venezuela, que son los PTJ, que son los tipos noodas, que no se les va a nadie, porque los crímenes que no se resuelven en Venezuela no es porque los policías no los puedan resolver, es porque o no tienen tiempo o no tienen los medios o no hay la voluntad política de resolverlos. Bueno, pues PNJ resuelven los ojos de la vaina más arrecha que hay. Y los mandaron a recoger. Ahora sí, estos son los policías que andan armados y les dejan viar el corro por unos bandidos que quedan para el resto de los mortales ciudadanos que andamos apenas con la pistolita de viar en la calle. Ah, qué tristeza, chico. Triste y complicado se está poniendo es el asunto en la zona norte de Siria en los alrededores de la ciudad de Afrin luego de que las tropas turcas de Tayyip Erdogan bombardearon la semana pasada y procedieron a hacer ataques diciendo que esto era un corredor del ISIS. Sí, que era un corredor de espacios de armas, droga y petróleo del Estado Islámico. Pero resulta que allí el ISIS lo espantaron hace bastante las tropas kurdas sirias que son aliados de los americanos y después quieren irse para la ciudad de Afrin. El problema es que en la ciudad de Afrin ya la vena se enreda un poco más porque allí no solo está este frente de kurdos sirios que enfrentan al Daesh, sino que hay asesores americanos y eso sí es poner el caldo morado. Sobre todo que el señor Erdogan anda coqueteándole que jode a los rusos creyendo que se puede salir del brete y se le olvida que él es miembro de la OTAN. Pero esa película viene y se va a desarrollar en los próximos días. Ahora, lo que se va a desarrollar bonito es cuando comience el Foro Económico Mundial en Davos a finales de esta semana porque el que tiene Trump va para allá y allá se va a cerrar más de un negocio y allá se van a rosquear a más de uno porque no solo se reúne la crema innata de los billetes y los empresarios a nivel mundial y latinoamericano sino que van los jefes de bancos centrales y quién sabe qué otras reunioncitas están guardadas por allá. Pero ese preludio de esa reunión en Davos y que el jefe de la CIA diga que es que estamos trabajando diligentemente con respecto al caso Venezuela eso no se va de gratis. Y la nota bonita es que la princesa Eugene de Windsor la hija del príncipe Andrew anunció su boda para otoño o sea que los royals de la casa de Windsor en Inglaterra tendrán dos celebraciones este año. En primavera que se les casa el príncipe Harry con la actriz Meghan Markle y en otoño se casa la princesa Eugenia con un representante de ventas de una famosa marca de tequila. Bueno, para que vean que no todo está tan turbio en este mundo tan difícil. Un abrazo, se le quiere mucho y lo dejo porque me voy a jartar pastelitos y más a donde joseíto en Tarifa. Chao, chao.